Dorian, la cuarta tormenta tropical de la temporada en el Atlántico avanza hacia el oeste y podría convertirse en huracán. Para saber qué se puede esperar en los próximos días, ya estamos en vivo con Albert Martínez, jefe del Centro del Tiempo de Univisión. ¿Cómo se ha movido en las últimas horas, Albert? Muy buenas, Félix. Pues a un buen ritmo. Dirección oeste, como muy bien comentabas, de modo que terminará llegando este próximo lunes a la zona de las Antillas. Miren la estructura de estas nubes bien desarrolladas, son nubes de tormenta que van dejando lluvia de momento sobre el océano. Pero como pueden observar, la trayectoria hacia las Antillas de aquí al martes de esta próxima semana, luego se movería hacia el sur de Puerto Rico. Eso no nos gusta porque la parte más activa de los sistemas siempre es la derecha, de modo que eso es lo que favorecería mucha lluvia en esa isla. Pero como pueden ver, muy deprisa, un día después ya está sobre la zona de la República Dominicana. Así que el paso por encima del Caribe va a ser muy rápido. Los vientos de tormenta se sentirían ya el martes en la noche sobre la zona de Puerto Rico, pero es durante todo el miércoles cuando esos vientos fuertes van a sentirse sobre la isla. Y como pueden ver, los modelos todos van a una, a esa trayectoria, hacia el sur de Puerto Rico, sur de la República Dominicana. De modo que los acumulados de lluvia, nos queda bastante para que llegue a la isla, podrían estar superando fácilmente las 2 o 5 pulgadas, lo que podría provocar inundaciones repentinas. Iremos monitoreando este sistema porque a partir de mañana tendremos mucha más información. Y como pueden ver, tras el paso para la zona de Puerto Rico, podría moverse hacia las Bahamas. Así que lo que tienen que hacer ahora es ir preparando. Si se residen en la zona de Puerto Rico, vayan teniendo listo ese kit de emergencia, esa comida en lata, esa agua para ustedes y también para sus mascotas, un galón por persona y día, y vayan chequeando que tengan suficiente gasolina, también algo de dinero en efectivo, y que su casa va estando preparada, limpiando ese patio trasero. Y también recuerden que si se puede o residen cerca de la costa, tendrán que evacuar hacia zonas de interior si sube mucho el oleaje. Así que, ya lo ves Félix, el sistema todavía le queda un poco para llegar a Puerto Rico, pero estaremos bien pendientes.